Teníamos la unidad 1 quedamos acá. ¿Se visualiza mi guardia? Hola. Sí. Quedamos en esta parte. Hasta aquí todos hicieron su presentación. ¿Quién faltó por hacer la presentación de AVP? ¿Qué grupo? ¿Qué grupo? Emilio, Laura, Indira, Christopher, Giovanni. Ah, que me faltó el grupo. El grupo 7. ¿Hay algún miembro del grupo 7 aquí? ¿Que era el de la retroalimentación? No. 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 Pregunta abierta. ¿Sí o no? Yo creo que no. No. Parece que no han llegado. Ok. Mi pantalla se ve claramente. Ok. Sí. Vamos a ver acá. Entonces, de la unidad yo me imagino que no tienen tantas cosas. porque se la vi el fin de semana. Han logrado hacer algo de ahí. De la unidad que han trabajado. El instruccional dice lo siguiente. Que debemos buscar, por ejemplo, aunque le puse algunas situaciones, pero, por ejemplo, aquí debemos buscar. Vamos a narrarlo un poco para darle la orientación para si no lo han hecho. ¿Qué hacer? ¿Y cuándo para el desarrollo de un proyecto? Van a plantear, o sea, en forma esquemática, cuáles son esos pasos que tienen que llevar a cabo para ir haciendo un proyecto y para ir desarrollando. ¿Qué deben tomar en cuenta? Eso lo vamos a socializar. En la parte de división de actividades o de las actividades, déjenme aclararles más o menos esa parte en la que la vamos a trabajar. En cuanto a las actividades, son las actividades propias dentro del proyecto. Vamos a ver si se entiende esa parte. Se entiende dentro del proyecto. O sea, el proyecto está dividido en tal forma, tal forma. ¿A qué va orientado el proyecto? ¿Cuáles son las actividades en sí que tiene el proyecto dentro? ¿Y quiénes son las personas responsables de cada una de las tareas y actividades? ¿Se entiende esa parte? Ok, profesor. Se refiere a las actividades que tenemos que desarrollar dentro del proyecto, o sea, como algunos de los pasos que tenemos que hacer para su desarrollo. Hay una parte en música que como que se entiende a confusión. Por ejemplo, el proyecto está estructurado en varias partes. ¿Verdad? La que ustedes van a terminar en tal, 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 tal. Ok, bien. Pero el proyecto en sí tiene no se me confundan, ¿eh? Bien. Tiene ciertas actividades y tareas propias al proyecto. O sea, está dividido en tal cosa, tal, tal, tal. Ok. Ahora, los miembros, ¿verdad? De el proyecto fulano de tal va a investigar tal parte. Las tareas que se hacen en esa parte y va y las actividades y va a ser el responsable de esa parte. ¿No? ¿Se entiende? El proyecto está dividido. Hay personas que van a asumir la división de cada parte. Por esas partes tienen tareas y actividades. Y esas actividades se le asigna un responsable de cada uno de ustedes. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, fíjense aquí que esto está marcado en azul. Y aquí yo le puse un link para ir orientándonos. Va a encontrar varios links de fuente de información. Saquen la información precisa y precisa. Veanla ustedes. Este me dice que active el cookie. Yo soy alérgico a activar el cookie. Entonces, me dice aquí miren, definición del plan de actividad. El plan de actividad es un documento que recoge un conjunto de tareas necesarias para la consecución de un objetivo concreto. Van a leer esto, ejemplo de proyecto, plan de proyecto. Y vayan adaptando eso a su proyecto per se. Dialóguenlo. Mira aquí, haga clic para crear plan de actividad de tu proyecto, pero ustedes lo van a tomar como esquema y punto de referencia. ¿Cómo hacer un plan de actividad? Paso para hacer un plan de actividad. En esta parte, todo lo que está trabajando es de manera, mire aquí, en esta parte, todo lo que está trabajando es de manera teórica. Todo es teoría. Todo es preparando un esquema para luego ese esquema formarlo como marco de referencia. Hay otra cosa que yo puse arriba en cuanto al ABP, que quiero que lo vea porque hay una parte que es usted y la parte que es mía, pero la parte que es usted como estudiante necesita que se involucren y se ponen de eso. Bien. Ok. Recuerden que tienen que chequear en grupo. En grupo, o sea, aquí lo analizan, se reúnen, lo ven y ven la información. en esta parte de materiales y equipos, recursos en sí que van a utilizar para la implementación y la otra de monitoreo y distribución de tareas y responsabilidad, se la coloque fuera aquí una fuente. Recuerden que yo le doy una referencia, pero ya luego ustedes siguen indagando, siguen buscando otras informaciones que le pueda aportar para hacer su, para ir dándole forma a su proyecto. No se sientan abrumados, no se sientan, como le diría, perdidos, vamos a ir dándole forma en el trayecto. Ok. Ni ustedes son especialistas que son los últimos muñequitos que se las saben todas, ni yo tampoco. Simple y llanamente tenemos proyectos, vamos a ir dándole forma, vamos a ir adaptándole, vamos a ir asumiendo, vamos a ir buscando como estaba trabajando con ABP, cuáles son las partes en las que yo me involucro y la parte en la que ustedes se involucran. Ok. Cuando ustedes tienen que trabajar a una, cuándo pueden trabajar en monedas separadas, haciendo aportes, ¿verdad? Con el mismo objetivo, cuáles son las ideas que pueden visualizar. En una parte yo les dije así mismo, y creo que en el video que les puse de ABP arriba, que lo pueden ver en cualquier momento en la fuente, se lo explica de esa manera, ¿sí? O sea, su proyecto no es un proyecto así, como lo común, o sea, como lo trivial, como lo que yo estoy viendo, como que algo que existe y ya, que yo voy a aportar. Traten de que sea algo que usted, usted no, ustedes, en sí, en términos general, lo visualicen caminando, hasta comprando en el supermercado, hasta camino en la fiesta, algo que sea innovador, que impacte, ¿ah? y que esté dentro del marco real. ¿Entendido? O sea, el proyecto también está sujeto a flexibilidad. Si en un momento dado, usted ve que su proyecto está pagando una idea, por esa idea usted la puede culminar con otra que es más efectiva y el impacto va a ser mucho mejor, tranquilo, no hay problema, socialízalo en su grupo. Usted tiene, son 1.255 horas que dura este taller, esta situación formativa. Y de aquí a allá nosotros tenemos que ir trabajando el proyecto. Ahora, ya de aquí a la mitad del taller, pues no, a la mitad no, yo que ya al final de este cuatrimestre pues ya debemos ir definiendo muy bien el proyecto. Ya tenemos que tener claro lo que queremos, ¿verdad? Pero, sean observadores, escuchen, vean, lean, compartan, oigan, en cualquier lugar está lo que ustedes necesitan. Una cosa fuera de lo trivial, de lo común y que impacte a nivel general, Si ya se lesionaron su proyecto, que visualicen a ver si su proyecto en sí, per se, va a causar el impacto que ustedes quieren. Además, también, si es lo que más le gusta, si realmente es de interés de todos, o trabaje en un proyecto en el que uno tiene acuerdo y otro armónico, todos. Ok, en esta parte aquí le pongo algunos recursos para los proyectos y aquí le busqué una matriz de responsabilidades. en términos organizacional, todas las empresas tienen un responsable las áreas. Todo lo que se mueve en la empresa tiene un responsable, hay alguien que dé la cara. Por ejemplo, en términos de manejo de información, hay políticas de manejo de información por departamento, por la compañía completa, la institución. en este sentido quiero decir que por ejemplo, si una información X se filtra hacia afuera, lo primero es determinar de qué departamento o qué departamento es el responsable de manejar esa información. Le estoy poniendo ese esquema para que tengan una idea. ¿Verdad? No voy a determinar el departamento qué es el responsable de esa información, quién la maneja, o sea, el departamento es responsable ahora qué personal maneja esa información. Lo otro, la política de seguridad para el manejo de esa información y luego determinar cómo salió esa información a mano este. Con esto le quiero decir, ven la cadena que tiene esta. O sea, en su proyecto usted va a tener una división, pero hay un responsable que es el que va a manejar una información o de realizar esa tarea. Cualquier suceso que pase o proceso quien responde sobre esa tarea es el personal responsable o la persona responsable que se asignó a esa actividad o tarea. Con esa actividad de tarea va en cadena y quizás esa actividad le pase información a otro departamento. O sea, que tiene que haber política de esa información como paz. quién la pasa, quién la recibe y cómo la maneja. Ok. Poniéndole ejemplo estoy. Entonces ahí tienen el intrusional, el plan de actividades, los recursos que voy a utilizar para los proyectos, la matriz. El foro de reflexión, ¿qué me dice? De la unidad 1. Ok, ahí tienen que hacer un comentario de todo lo que tiene la unidad 1 o lo que vieron. Fácil, sencillo. Ah, me excusan, voy a ver si hoy lo hago. Como las reuniones se dieron largo a las otras, todavía con el tiempo no he podido, y me excusan de verdad, porque eso yo lo hago de un momento a otro, pero he tenido mucha congestión con el tiempo, de subirle las grabaciones según corresponde. Ok, esa se la debo y se la voy a tratar de cumplir. En los argumentos, en las unidades, se hagan argumentativos, o sea, son muchas las cosas que hablamos, es mucho lo que usted investiga. Entonces, cuando vayan a hacer su aporte en la unidad, sea argumentativo. Nada más tengo cuatro aportes ahí, ¿eh? Bien. Entonces, vamos a la otra parte aquí, que sería subir los conceptos en esta parte. ¿En qué le hago hincapié aquí? Bueno, aquí, de lo que investigaron o de los temas que le pongo arriba, el único que yo creo que no lo investigue es esto, que tienen que investigar los pasos sobre qué hacer y cuándo desarrollar un polígrafo. Vean videos, vean documentaciones, socialicen y planteen para que tengan la idea clara y socializamos aquí también. En la división de actividades, pues claro, ahí le puse un esquema que lo cogen como punto de referencia, pero además, ustedes, nunca se limiten a la fuente de información que yo les digo, nada, sino que buscan un poco más, investiguen más, investiguen por su parte. Ok. Estos proyectos, cada uno, esta parte de aquí, cada uno lo va a presentar en proyecto. Como se lo puse ayer, creo que fue, ayer no, ayer era lunes, fue el domingo, si no me equivoco, que la activen, que la fui, la activen pero no se les jodió. Vayan preparándolo en forma de presentación sencilla y simple, que no me lo hagan muy largo para que aprovechemos el tiempo y socialicemos todo. En cuanto a la división de actividades, igual, está dividido aquí por grupos, Emilio, Laura, el grupo 2, en la parte de identificación de materiales y recursos, yo le puse algo, pero busquen más, se le toca, como los recursos y materiales son muy diversos, eso lo dividí en los grupos, entre el grupo de Indira y el grupo de Cristo. Monitoreo a la distribución de las tareas y responsabilidades de los grupos, lo puse en dos grupos también, el de Joani y el de Yamil. Una, porque el monitoreo va a ser ya hecha la distribución, que la distribución tiene que ser en términos de una matriz, una plantilla y saber las tareas específicas y qué van a monitorear, qué se le asigna o qué tarea tiene y las funciones que tiene esa tarea, pues luego entonces viene el monitoreo, que es el seguimiento, monitoreo a la distribución de la tarea, primero la distribución y luego el monitoreo que se le ase. Entonces, quiénes van a ser los responsables de eso y qué informes deben ir presentando para esto. Ok. El grupo 7, como este grupo, como esta, eh, los contenidos son cortos también, entonces nada más, les deje la retroalimentación. El grupo 7 no debe dos, Dios, no va a deber dos retroalimentaciones. Iguales, este link me va a presentar el grupo y la presentación. El mismo esquema de presentación va a subir sobre eh, la exposición. Que no le voy a exigir que sean tantas acá, sino que sea buena y de calidad. No me pongan los primeros que encuentren. Bien. Entonces, luego venimos a la actividad uno de la unidad. ¿Qué me dice esa actividad? En esa actividad yo creo que no. Sí, ok. Luego que socialicemos todo, sí, todo, socializamos, aclaramos bien, o sea, se va a hacer la presentación. Vamos a aclarar bien. Entonces, por personas, pero ya luego. Y quizás pueden hacer, no, yo lo podría poner, se lo podría aceptar por el grupo, pero súbalo individual. Van a elaborar y ese sí, porque ya tienen la fuente de información sobre las posibles tareas, cómo se distribuyen. Van a elaborar una lista de tareas, actividades a planificar y cómo se distribuyen las responsabilidades. Es como si fuera una repetición una repetición de lo que hicieron en la presentación, pero esto tiene un ligero detalle, que esto es un preliminar, pero enfocado a qué? A un proyecto integrado. Que puede ser el mismo proyecto que ustedes están trabajando. ¿Entendido? Recuerden que si en este caso es integrado, visualicen o planteen, ahí sería bueno que vean el programa o algunas asignaturas con las cuales se va a integrar. Por ejemplo, pueden referir cómo la van a integrar tentativamente, preliminar, eso es lo definitivo. Aquí, las personas que hicieron que van a hacer, por ejemplo, la exposición de elaboración de materiales para utilizar, entonces, pónganle mucha atención, tanto a las personas de distribución de tareas como de las actividades, la distribución de responsabilidad, como a los que van a hacer la exposición de recursos, pónganle mucha atención, porque al final del día cada grupo debe presentarme en su proyecto una preliminar también de cómo o cuáles materiales van a utilizar para su proyecto. cuáles recursos, cuáles insumos, ya sean físicos, ya sean económicos. Y tentativamente, tentativamente, si usted puso, bueno, el proyecto mío se va a llevar, que se lleva una cantidad de equipos de tal, voy a crear un data center que necesito, aire acondicionado, necesito plantos, puede ser, todo esto, todo esto, lo otro, ok. haga una tabla en la elaboración del presupuesto, aquí, busque en internet precios más o menos reales, si va a utilizar 5 o 10 PC, póngale precios, si va a utilizar un UPS, tanto, si va a utilizar internet de bandancha, de tanto, haga un presupuesto y presentarlo ahí. Entonces, eso es un solo documento. Ese documento por grupo, lo pueden subir por grupo de manera individual. Si son 3 personas al grupo, entonces lo hacen en el grupo y me lo suben de manera individual al link que le corresponde. Ok, lo elaboran en el grupo y me siguen en el mismo documento los elementos del grupo. O sea, si son 3, el mismo producto, aunque lo repitan ahí mismo, o sea, que me repitan en ese mismo. Trabajenlo en grupo. Todas las informaciones, todas las informaciones digo, las que yo puedo tentativamente colocarles, se las puse en la fuente de información. Recuérdense que aquí nadie es un genio y porque usted trate de hacer algo, no se le va a caer el mundo arriba y no le va a pasar y que, por ejemplo, ah, si lo tengo mal o completo. No. Si le salió una parte que necesita mejorar, pues se mejora. Si hay una parte que, por ejemplo, necesitan orientación, pues, nos damos y discutimos, veis, le damos elegir los lugares y el seguimiento del lugar. Ok. O sea, que no te van a expresarse. Sí tienen que reunirse, tienen que ver una que otra cosa. Y aunque yo sé que por un lado van un poquito atareados con una que otra cosa, sacan aunque sean 20, háganlo de la siguiente manera, hagan un esquema de reuniones. En el caso de ustedes, creo que ustedes van a tener que reunirse cada equitiempo en la semana fuera de, para que puedan distribuirse la actividad, discutirla y llegar a las conclusiones que tengan que llegar. no hagan el trabajo una sola persona independiente, sino que sea de forma colaborativa y dejen rastro. O sea, creen su documento en un, en un documento colaborativo en la nube de tal forma que cada quien pueda hacer su aporte y deje sus huellas para que vayan trabajando. Esta sería la actividad número tres. Bien. Entonces vamos a hacer una cosa. Como el min, como yo digo yo, como digo yo a veces, como el min se va cargando, ¿verdad? Y tienen esta parte de aquí y esta parte de aquí. Hoy, lo que vamos a trabajar es lo que les expliqué. Vayan completando esta parte del proyecto y vayan desarrollando esta parte de la actividad. Tienen las aclaraciones del lugar. Bien. Ahora pueden hacer cualquier tipo de pregunta y si no tienen alguna duda, entonces se van, se van o se quedan en reunión. Ustedes van desarrollando la parte que tienen que desarrollar y si tienen alguna pregunta, me la van a hacer. Ahora, presenten la sincronización y si no, tienen pregunta, entonces, culminamos la reunión de esta asignatura y trabajan, entonces, en la plataforma, en lo que le acabo de explicar ahora. No es que se van de tiempo libre, es que van a seguir pero trabajando. Ahora, de lo que yo le he explicado, necesito saber si tienen dudas. Yo tengo una duda sobre los demás que repartió por grupo, que para cuando sería la exposición. Bueno, asumiendo que yo se la puse el contenido el domingo y debí ponérsela, por ejemplo, el mismo viernes o el sábado para que lo hicieran hoy, vamos a asumir que desde hoy van a trabajar y ya vamos a asumir que ha avanzado algo y la exposición sería para el web. El clic. Fíjate que el contenido de la exposición no es tan grande, es corto pero necesito que sea de la mejor calidad posible y de fácil comprensión para todos. ¿Se responde bien ahí, Ana? Sí, gracias. ¿Qué más? Pregunten ahora, todo enfocado a lo que debemos aprender y debemos implementar, o sea, le estoy dando, por ejemplo, víveres, aceite y huevo, o sea que con ese víveres, aceite y huevo, lo próximo que tenemos que ver si se le estoy explicando y se le estoy diciendo y le estoy dando los recursos es que ustedes o hagan un mangú y frían huevo, ¿verdad? O hagan un o hagan un plátano frito y frían los huevos también. ¿Ok? O los anconos. Pero le estoy dando la herramienta y los recursos para obtener resultados. O sea, te digo, te digo, más o menos, te mando, te induzco, te doy más o menos cierta orientación, te digo que quiero, no te demandas que se vaya a Guaya porque eso no va a pasar, o sea, de los errores se aprende. ¿Entienden? y si estamos agarrados toditos, bueno, no estamos toditos, nadie es perfecto. Entonces, al final del día, como ya lo expliqué, lo que hay en el menú, le di unos contenidos que no serán todos, pero ustedes tienen que despertar la parte de la investigación y la creatividad, pues entonces el resultado que quiero es lo que ustedes investiguen, lo que comprendieron y lo implementamos, o sea, no se quede en el aire, aprendí a esto, ok, mira, los recursos son esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y mi proyecto, yo voy a hacer un juego de comedor de tanto, ok, que yo necesito como recursos, la madera, la caladora, la sierra, los clavos, la cola, la pintura, esto, y esto, y lo que ya, dije que necesitaba, cuánto se me lleve en esto, y ya, ese es mi proyecto, ven, eso es lo que quiero, pero relacionado a su proyecto, ok, pero necesito que me hagan preguntas sobre cualquier duda que tengan sobre lo que explique, díganlo, nadie, eh, profesor, yo tengo una pequeña anotación, que no es sobre el tema, es un poco fuera, pero que va a decirle que en el foro de asistencia, que usted acaba de subir, creo que está mal colocada la fecha, y creo que algunos compañeros lo llenaron la fecha. dame otra vez para atrás, que no se escuche bien, yo haré. Que en el foro de asistencia que usted acaba de colocar en esta materia, creo que puso la fecha mal, algunos compañeros también lo llenaron. ya, ya, ese es el foro de, ¿cuál de los foros? ¿El de, la presión? Eh, no, el foro de asistencia, está más abajo. 11, 6, adentro de. Dice el mismo. A ver. La fecha también. ¿Cuál fecha tú me dices? La de disposición. ¿Cuál de las fechas? Rosa, la fecha del día, que hoy estamos a 14. ratón. Ah, ok, que yo le puse 11. Está bien, gracias, ya, no hay problema. Bien. Gracias. Ok, ¿qué otra pregunta tiene? ¿Cuál es yo? ¿Inquietudes? ¿Dudas? ¿Ninguna? Ok, ahora mi pregunta es, ¿entendieron? El silencio dice o no entendieron, o entendieron muy bien. Profesor, yo otra vez. yo sí pude entender. Yo tengo una duda. Mi grupo, mi representante es Yamilis, y yo veo que nos tocó monitoreo a la distribución de las tareas y responsabilidades del grupo de Johan. Le tocaron dos. Ese tema le tocó a los grupos, déjame ver, a dos personas, déjame ver, déjame ver. Ese, aquí, déjame ver. Le tocó, monitoreo a las distribuciones de la tarea y responsabilidades. Grupo Johan y grupo Yamilis. O sea, entre los dos grupos se van a dividir. Si, por ejemplo, Johan quiere encargar, el grupo de Johan quiere encargarse de la parte de monitoreo y distribución de la tarea, pues que lo haga. Entonces, si el grupo de Yamilis quiere encargarse de la responsabilidad, que van a tener cada una de las personas a las que fueron asignadas a la tarea y que fueron distribuidas, pues se encarga de esa parte. Pero tiene que ser un trabajo en conjunto de los dos grupos. Uno investiga una parte y otro investiga la otra parte. Y la exposición o la presentación me la hacen en común los dos. Ahora vamos a trabajar en colaboración, pero aparte de hacerlo en colaboración en grupo interno, más en colaboración de grupo con grupo ustedes. ¿Ok? Profesor, cuando usted dice en conjunto, ¿se refiere a una sola presentación por los dos grupos o dos presentaciones? Bueno, puede hacer lo siguiente, pueden dividirse, oye, pueden dividirse la mitad del contenido otro y la mitad del contenido otro. Ahora, al final del día pueden hacerlo o una sola presentación o las dos presentaciones. Si hacen una sola, pues, lo que yo digo, grupo tal y grupo tal, del tema tal, y entonces se coordinan ustedes, unen la presentación y la hacen corrida. Ok. Bien. Sí. Sí. Ok. Lo que busca es que entre uno y otro hagan conexiones, entre un grupo y otro también haya conexiones. Al final del día, si van a trabajar proyectos, en un momento dado, un grupo le puede dar una idea, una sugerencia al otro. ¿Entendido? que no trabajen de forma independiente. Todos son uno y como todos son uno, entonces deben complementarse el uno con el otro. Bien. ¿Se entiende? Sí. Probable. Le voy a hablar de café virtual porque ustedes se animen. ¿Ya? Sí, ya. Ok. Yo sí, cogiste bien. Daniel, Freddy, Yamil, ¿ya entendiste todo bien? Sí, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, dos cosas ahora. La primera, prenda la cámara para la para la foto grupal. Sonrisa. Vamos allá. Faltan mucho. Faltan todavía. Uno, dos, tres, probando. Falta. Ok. Ok. Entonces, la pregunta es la siguiente también. El ritmo. Vamos bien. Todo va desarrollando bien. Dígame. Sí. Sí, hasta ahora vamos bien. Ok, bien. Entonces, van a tener ahora un pequeño break como de serían como 45 minutos. Utilícenlo para hacer lo siguiente. ¿Qué van a hacer? Hagan su reunión, coordinen con su grupo, hagan su distribución, socialicen, aprovechen el tiempo, vayan llenando. Nos vemos entonces a las seis y media para ver entonces la otra asignatura que tenemos. Ok. Y los que dejaron entonces el contenido de la otra asignatura para porque no nos han concluido, aprovechen y vayan entonces trabajando. perfecto. Nos vemos en rápido. Ok. Seis y media puntos. de la otra asignatura. Gracias. 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 Gracias.